Y esta mañana Chunda Aragonesista y la Plataforma Unitaria en contra de la autopista eléctrica han presentado 1.250 alegaciones. Exigen que se retire el proyecto de línea de alta densión Peñalba-Monzón y Sona. Sostienen que esta línea, que transportaría 400.000 voltios de energía, es nociva tanto para la salud como para la ganadería, la agricultura y también el turismo de la zona. El próximo lunes finaliza el plazo para presentar alegaciones a este proyecto.